Me puede imaginar, pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando pese a mí Que las manos de reloj no han fin y sin estar presente Que es el que es tan suave, dulce y frío como miel Cuánto tiempo dará, si no es para todos ¿Por qué de mí se esconderá dónde está? Quiero amar y sin pensar, entregarlo todo Quiero que mi corazón me traje a mi sol Con el reloj no es que sea Quiero despertar Me quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Con eso me desnuda el alma y dormirí en los pies Sus brazos se me abrieron en los ríos de siempre En los días de verano juntos veré su nacer Cuánto tiempo dará, si no es para todos ¿Por qué de mí se esconderá dónde está? Quiero amar y sin pensar, entregarlo todo Quiero que mi corazón me intercambie su lugar Con el reloj no es desear Quiero despertar, me quiero encontrar Me quiero enamorar Quiero amor y sin pensar, entregarlo todo Quiero que mi corazón me intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, me quiero encontrar Me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar Me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar Me quiero enamorar Gracias.